La Leyenda del Hombre Lobo Se ha dicho que este es el más universal de todos los mitos, y aún hoy, mucha gente cree en la existencia de los hombres lobo o de otra clase de hombres bestia. Realmente no hay que confundir los términos ya que el licántropo, a diferencia del hombre lobo, se puede convertir en bestia a su voluntad. Por el contrario, el hombre lobo está ligado a la influencia de la luna para lograr la transformación. Se puede denominar licántropo a la evolución del hombre lobo. Las leyendas que se refieren a hombres que se transforman en lobo son conocidas desde la antigüedad. Es más, el término mismo de licantropía viene del nombre de un rey griego, Licaón, soberano de Arcadia, transformado en lobo por Zeus por haber osado servirle carne humana durante un banquete. Esta leyenda tuvo su momento de auge durante los siglos XV y XVI. Los hombres lobo, como se les llamaba, fueron un tema recurrente, ya que una verdadera psicosis reinaba entonces entre el campesinado, y numerosos individuos acusados de licantropía fueron juzgados y condenados por los tribunales por haber cometido asesinatos de carácter canibalesco bajo la aparencia del lobo. Lo cierto es que la leyenda del hombre lobo sigue siendo muy conocida y comentada hasta la fecha, y aún muchos continúan pensando en si esto es solo un mito o de alguna manera realidad. Música 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 Gracias por ver el video.